Y sigue la polémica por la utilización indebida de datos. Reino Unido solicitó las declaraciones ante el Parlamento Europeo del director de Facebook, de Mark Zuckerberg, y también de todos aquellos involucrados en el uso indebido de los datos personales de 50 millones de usuarios de esta red social. Por su parte, Zuckerberg asegura que ha cometido errores y que su plataforma adelantará medidas más fuertes en adelante. Se espera que sea antes del 26 de marzo que Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, declare ante el Parlamento Europeo para explicar la forma como su organización obtiene y administra los datos de sus usuarios y cómo garantiza que no sean utilizados por terceros. La primera ministra de Reino Unido, por su parte, reafirmó el apoyo a las investigaciones que recaen sobre la consultora y aseguró que su gobierno no tiene vínculo alguno con esta compañía. De lo que conocemos de Cambridge Analytica, las acusaciones son muy claras y preocupantes y es correcto absolutamente que sean investigados propiamente. Esto ya se adelanta desde la Oficina del Comisionado para la Información porque necesitamos darle la seguridad a la gente de cómo están siendo usados los datos personales de las personas y espero que Facebook, Cambridge Analytica y las organizaciones involucradas comparezcan totalmente en la investigación que se adelanta. En medio del escándalo, Christopher Wally, quien reveló el uso de información personal de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, asegura que se arrepiente de haber trabajado para la consultora, que cree que esta empresa tiene la capacidad para haber impactado las elecciones estadounidenses y que no quiere que el público piense que adelanta una cruzada contra Facebook. Además, Wally sugirió en sus declaraciones que no es descartable algún vínculo de la consultora con Rusia y algún uso de datos similar al que desató el escándalo y reveló que el ambiente de trabajo en Cambridge Analytica era pesado tras tener como cliente a un candidato psicópata aludiendo a Donald Trump. El director de Facebook, a través de su cuenta en su red social, se disculpó con sus usuarios y aseguró que es su responsabilidad resguardar los datos personales, por lo que adelantarán medidas de protección a la privacidad de los mismos. Por su parte, la Comisión Europea ya adelanta la implementación de reglas para que empresas digitales de gran envergadura como Google, Facebook o Amazon paguen un impuesto por lo menos del 3% sobre su volumen de ventas por los servicios que presten en suelo de la Unión Europea, del que se estiman recaudar alrededor de 5.000 millones de euros.